Ellos son guerreros en las artes marcianas. Se acerca un torneo grande. Tu hermano me dijo que estás acabado. Ahora son rivales en el Quimura. Te veo en la jaula. Pero siempre, siempre serán hermanos. Jorge Perugorría en... ¡Dale, dale! Quimura. Estreno domingo 16. 9.20 PM 6.20 Pacífico. Y 11 PM 8 Pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!